El Ministerio de la Producción puso a disposición de las MIPE la plataforma digital Pago Oportuno. Esta herramienta virtual pretende promover una cultura de pago oportuno e incentivar la negociación de facturas, en beneficio de las más de 1.8 millones de MIPE del país que necesitan liquidez y financiamiento para cumplir con sus labores productivas. La plataforma se encuentra conectada a los sistemas de SUNAT para consignar información comercial de los registros efectuados. Las MIPE que quieran registrar sus facturas pendientes de pago en la plataforma deben ingresar a pagooportuno.produce.gov.pe. A través de la tecnología de vanguardia, se viene desarrollando empaques biodegradables con residuos agroindustriales que busca mejorar, prolongar la conservación de frutas y hortalizas e incrementar su tiempo de vida útil comercial. Los novedosos empaques cuentan con el soporte del CITE Auroindustrial Chavimochic del Ministerio de la Producción que ejecuta las acciones de transferencia tecnológica, capacitación, asistencia técnica a las unidades de negocio y asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnologías. Se inició la séptima convocatoria para la adquisición de mobiliario de metal en favor del Comando de Salud del Ejército del Perú, esto mediante la medida de urgencia Compras a MiPerú, impulsada por el Ministerio de la Producción, el núcleo ejecutor de compras del Ministerio de Defensa, en coordinación con el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. La convocatoria liderada por Produce busca dotar de 843 bienes a la entidad con un presupuesto mayor a los 2.3 millones de soles. El Ministerio de la Producción autorizó subvenciones para proyectos de innovación en pesca y acuicultura por la suma de más de 2.1 millones de soles. El Ministro Jorge Luis Prado Palomino sostuvo que de esta forma se subvencionarán 23 proyectos de innovación en acuicultura y 7 proyectos de innovación en pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura a nivel nacional.